hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas pues si os registráis con nosotros en bitflex ya sabéis lo fácil que es correo contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente bitflex os dobla el depósito los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático vale así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 teter que tenéis que hacer por muy fácil registrar email contraseña código de referidos dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el cien por cien simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta no tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo el mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el caic es recomendable pero no es necesario hacer caic se puede hacer trading sin hacer el caic y ahora seguimos con el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas las cuatro fases de un mercado alcista estamos cerca de la fase 2 el early bull room y bueno vamos a ver cómo cómo navegamos en cada fase del mercado alcista aunque yo veo el ruta aunque es el mercado bajista maximizar ganancias evitar las trampas y en los secretos para acoger un por mil en este mercado bueno hace muy optimista es la peña pero bueno así que vamos a ver si somos capaces yo creo que no importante no hay nueva liquidez entrando en cripto eso está claro no hay volatilidad sin volatilidad ni narrativas nuevas sólo hay depresión entre todos bueno importante no hay liquidez gente está poco hasta la coña cosa que me parece absolutamente lógico vale la acción del precio del mercado fue aburrida y entrecortado lo que llevó a muchos operadores a salirse del mercado o sea después de marzo ha habido una salida brutal de de pasta pero posiblemente no en bitcoin pero sin cosas como ser y en el resto dices joder salido o sea han ido 30 40 50 por ciento de salidas 60 70 80 una barbaridad podemos ver que esta fue una fase de preparación bueno vamos a ver qué ocurrirá bitcoin se disparó de su máximo histórico e incluso lo superó efectivamente eso es cierto lo que es esencial durante esta fase fijaos consejos esenciales evite el over trading sobre sobre negociar sobre tradear no te sabotees apostando imprudentemente por males ideas por aburrimiento concéntrate en la supervivencia ganar viene después no juegues malas manos de poques solo porque estás aburrido espera las buenas esto es importante espera al momento bueno de tradear construyes posiciones sobre los proyectos de calidad malas malas noticias muy pocos proyectos de calidad por no decir ninguno busque proyectos preparados para prosperar el mercado alcista concéntrese en aquellos con ajuste de productos al mercado ventajas competitivas equipos sólidos hojas de ruta sólidas métricas financieras sólidas tenga algo de capital en reserva el atractivo de invertir en muchos proyectos antiguos y fradulores es fuerte eso es cierto o sea hay muchos proyectos que nos parecen una mierda pero claro si caen un 90 y pico por ciento pues llegará ese momento de entrar porque dices coño es una mierda si valen mil millones pero si vale 50 no es tan mierda los actores con mejor de desempeño en el próximo ciclo alcista probablemente aún no hayan surgido la gente prefiere llegar temprano a un proyecto nuevo que revivir un antiguo eso también es verdad o sea hay mucho proyecto antiguo que no va a revivir porque porque hay demasiado están muy mal ha dado demasiada gente perdiendo pasta y eso no interesa complete sus lagunas de conocimiento esta fase increíble para el aprendizaje no el mercado alcista el mercado alcista se trata de capitalizar las oportunidades disponibles utiliza ese periodo para utilizar el periodo actual que es un poco de presión para profundizar en la comprensión no querrás que un nuevo protocolo te pille desprevenido durante el mercado alcista y necesites ponerte al día aquí tenemos las fases que estamos esta es la fase primera que estamos aquí la fase de acumulación es donde estamos ahora acumulación fase run up el mercado alcista temprano vale esta fase está marcada por un aumento de precios lo que deja los bajistas sin créditos esta credibilidad es perjudicial es el trastorno del estrés postraumático del mercado bajista les le impide obtener ganancias hombre a ver llevamos si por el estrés postraumático pones la corrección de marzo ahora vale pero llevamos subiendo desde noviembre del 2022 al menos en bitcoin o sea que cuanto antes te metas en esta fase más apuestas arriesgadas deberás de hacer antes de que crezcan o sea que tienes que ser espabilado y entrar cuanto antes vale aquí que pone que desencadena un mercado alcista las innovaciones y el hype el hype de los proyectos en el último ciclo vimos a defi y a la inteligencia artificial subir al escenario que sigue un resurgimiento de lft de nfts de pin los game fee rwa o gamble fee que son los juegos de azar probablemente habrá áreas que aún no hemos concebido luego tiene que haber cambios regulatorios cambios económicos y reducción de barreras cambios económicos la reserva federal reduzca las tasas de interés mayor liquidez del mercado eso es cierto actualizaciones regulatorias regulaciones más clases más favorables a las criptomonedas bueno eso lo que no están lo que pasa es que el proyecto es un timo claro el problema es que me apunta al bullroom pero sí pero es que el bullroom es una mierda con lo cual que coño hago el de aquí de bullroom reducir barreras mejorar las carteras configuraciones de cuentas optimizadas dabs fáciles de usar que tengan un gran impacto positivo en la incorporación de nuevos usuarios o sea que entren nuevos usuarios la más gente para basta en pocas palabras un evento importante puede desencadenar un efecto de vino o sea tiene que haber un efecto positivísimo o sea un país que compre bitcoin un banco central que compre bitcoin cosas de este estilo esos son los triggers que faltan ¿vale? algunas personas ganan dinero que les cambia la vida mejoran su estilo de vida y se lo cuentan a todo el mundo esto se extiende lentamente por el entorno repitiendo el ciclo de una y otra vez la fase de distribución es el máximo el mercado alcista es exactamente cuando las normas empiezan a inundar el mercado cuando tu abuela quiere comprar Ethereum y apostarlo y estaquearlo vamos pues yo le diría que sí pero pero claro ya es el momento de salirse la gente es que está entrando en la fase 3 de 4 pero su mente piensa que están entrando en la fase 2 de 5 el mercado alcista se autorrefuerza a medida que los precios aumentan se genera FOMO creando un ciclo positivo que hace que los precios suban más estos son los gráficos de 2020-2021 ¿vale? aquí empiezan a subir sí empiezan a subir está claro empiezan a subir al oeste sí puede ser Bitcoin, Ethereum, Solana XRP sí pero vamos que muchos suben y otros se quedan ahí a medias invertir mil dólares en una moneda en una Bitcoin puede transformar tu vida el FOMO y la euforia hacen acto de presencia sí pero lo normal es que no pase lo normal es que tú lo inviertas y lo pierdas todo lo normal es justo lo contrario que la que tú elijas sea la que no suba la fiesta parece que la fiesta durará para siempre precisamente es un momento donde todos los pensamientos racionales dan un paso atrás ¿vale? la gente está renunciando a sus trabajos para convertirse en criptogeneradores a tiempo completo algunos incluso están vendiendo sus casas para invertirlos en criptoactivos hombre eso ahora eso hubiera sido lógico con Bitcoin en su momento hay el 2016, 17 y luego el 2018 y luego el 20 más o menos pero al pensar de esa manera puede estar cometiendo el mayor error y el pico estará cerca ¿qué más? la pregunta principal es ¿puedes identificar la cima? puedes intentarlo pero es difícil todos comienzan a mostrar ganancias criptográficas los principales medios de comunicación comienzan a cubrir ampliamente las criptomonedas los youtubers empiezan a subir más de 3 vídeos al día eso bueno, eso también las marcas empiezan a popular empiezan a mencionar las criptomonedas solo por publicidad las celebrities obtienen dinero a través de patrocinio o lanzan sus tokens NFT recuerda que todos intentarán conversarte de que esta vez es diferente salvo que tengas un activo sólido detrás tipo tierras tipo materias primas tipo sí algo de ese estilo inmuebles tierras materias primas las burbujas casi siempre de empresas se van a tomar de cripto se van a tomar por culo debes luchar contra tu instinto la clave es durante esta fase es centrarse en los niveles de obtención de beneficios la fiesta no durará para siempre quita algunos toques de la mesa tuyo futuro espera que no seas tonto desea que no seas tonto pero espera que lo seas si nunca tuviste ganancias el mercado las recuperará y te enseñará una lección muy valiosa si no haces ganancias te la van a quitar fijo y luego viene el rundown la fase bajista el aumento alcista alcanzará su CERIT y su general especulaciones pues el verdadero pico estamos al comienzo de un superciclo prolongado pues eso igual estamos ahora con eso estamos en un pico en el superciclo que te dicen la gente te dirá que esta vez es diferente es que todos nos vamos a hacer ricos cuidado con las discusiones sobre superciclos teorías de alargamento bitcoin o gráficos dudosos todos tienen incentivos de mantener la fiesta eso es cierto o sea que cuanto más suba mejor para todos y necesitan mantener a la audiencia interesada la mayor parte de tiempo posible mira esto pasa con los tíos que ponen siempre todos los posts de IOTA necesitan la audiencia interesada el mayor tiempo posible cuando IOTA está en la mierda pero bueno ahí están defendiendo lo indefendible recuerde habrá un momento de brillo y esperanza o sea una especie de pullback a los máximos bitcoin alcanzó su pulso máximo anteriormente en noviembre de 2021 a pesar de esto hubo actividad pues en en varios criptos ¿no? una vez que el precio baje el capo aparecerá y te diré te lo dije pues sí te lo dije y no has hecho nada dice ¿por qué no me voy? ¿y por qué creo que veremos otro gran bullroom? porque he llevado una parte de mi vida a la carrera de criptografía creo firmemente en este espacio pero creo que que habrá un bullroom pero bastante más flojo de lo que parece y habrá mucho mucha suelta de tokens y la gente se quedará palmando pasta en mogollón de criptos la sociedad y la cultura han hecho la vida cada vez más difícil para la persona promedio eso es cierto un título universitario y un trabajo ya no son suficientes para conseguir un hogar eso es cierto yo siempre soy partidario de empezar a quemar cosas o sea no digo matar gente porque queda feo pero bueno pero digamos esa gente que vive del cuento tipo políticos y demás pues oye que sientan que tienes que hacer cosas los costos de vida siguen aumentando la clase media está desapareciendo la presión social para tener éxito sigue creciendo pero claro la presión social en general solo un 5 o 10% consigue cosas con su propio esfuerzo el resto son el resto tienen trampas este fularito se ha desarrollado solo pero lo que no cuentas es que su padre le ha dado un préstamo de 500.000 dólares ah coño dices primero ten un padre que te dé 500.000 dólares a partir de ahí desarrolla el proyecto y aún así muchos seguro que la cagan a la nueva generación no le interesa a largo plazo con razón a mí me parece bien porque el corto plazo hay que vivirlo quieren hacerse ricos ahora la gratificación instantánea es el objetivo los receptores de dopamina están fritos y hay presión para tener un estilo de vida fantástico y demostrar al resto que eres un gran personaje pues sí esto de dentro de unos años vas a ser guay pues no o sea ¿cuántos años? 5 años ¿me lo garantizas ahora? claro es que no IOTA va a subir va a subir un proyecto fantástico venga me garantizas que de aquí a 5 años va a subir y va a multiplicar por 100 entonces de acuerdo pero si no no estás tomando el pelo nadie te lo va a garantizar los humanos son inherentemente codiciosos y siempre buscarán el por 100 las criptomonedas venden sueños ese es el problema que es que hay muy poco valor en el mundo cripto o sea y hay muchos cambios de rumbo que no solo no añaden valor sino que lo quitan no existe una manera más rápida para que las personas hagan realidad sus sueños que a través de las cripto a ver si las cripto buscas un pelotazo pues cada vez hay menos pelotazo en cripto y tienes cripto en mercado tradicional tipo Nasdaq tecnológicas biotecnológicas y cosas raras ahí puede que encuentres cosas interesantes no un por 100 pero es un por 10 un por 20 las criptomonedas son nuestra mejor oportunidad para prosperar y no solo sobrevivir ¿estamos aquí o estamos aquí amigo? ojito que esto es más complicado de lo que parece un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?